google's my name, just to keep some tabs on me, she follows me on twitter, bienvenidos a bonos, les habla Alex y aquí tengo el Jaime Lab, Jaime, ay, Jaime, shit, aquí está el nombre de esta cosa, y mi lab, y mi lab, se supone que, dios, se supone que esto es una B, ay, mi lab, un smartwatch, es el modelo WK2, no, W12, de esta compañía, con este logo que nadie conoce, no, es una muy buena manera de ocultar a Xiaomi atrás de esto, very good, ya hemos revisado muchos de estos relojes económicos, así que voy a dar un resumen de cómo va este review, batería de dos semanas, track básico de actividades, tu frecuencia cardíaca, tu oxigenación en la sangre, y un marco súper engañoso en el reloj, o sea, si ven esta foto, vean la diferencia, esto es lo que me caga, vean dónde está esta cadastro del reloj, nos hace pensar que el marco es una mamadita, pero cuando lo ves en persona, te das cuenta que el marco no es una mamadita, es una mamadota, de esas ya todas pro, bastante grande, aquí nos alcanzan a ver lo que sí se lograron, que el contraste de la pantalla, logra perderse bien con el marco, no es igual, bien, está bueno, sí, para lo básico, vale 1200 pesos en Mercado Libre en este momento, y por ese costo, yo creo que está muy bien, más que esta madre es de metal, el cuerpo es de metal, no me gusta la banda, y esto se ve que se va a despintar, bastante rápido, no, la pantalla, 330 por, ¿cuántos? no, acá estaba, 360 por 360 pixeles, cabrón, o sea, no puedo ni quitar, según para ellos, alta resolución, no, según, aquí ya podemos ver más de la pantalla, digo, hacen muy buen trabajo, haciendo que se pierda con el marco, al punto que no lo capta muy bien mi, mi cámara, tiene muy buen contraste, la pantalla, eso sí, vamos a reaccionar, me gustó este, este wallpaper, digo, esta cara del reloj, porque es como la del Huawei Watch, pero corriendo como a, aquí, vean la diferencia de marco, ¿no? el Huawei Watch 3, pero corriendo como a, 3 frames por segundo, o a menos 3 frames por segundo, digo, es un elo de 1300 pesos, ¿no? contra uno que vale más de 6000, solo porque sería una idea, ok, quiero mostrarles algo, ¿cómo te hace el track de oxígeno? bueno, perdón, ¿cómo te mide la oxigenación de la sangre? cuando lo puse la primera vez, pensé, la neta, que no servía, y dije, algo me faltaba por configurar, ¿no? por cierto, es hacia, hacia la izquierda, al menos aquí, ¿no? porque no me indicaba nada, que estuviera midiendo el oxígeno, no puede medir ninguna indicación, y de repente, ahí está, tienes 98, 97, 96, y me quedé como que, ah, no tengo que, ahí está el marco, ¿eh? ese marco, y entonces, lo mismo con el hair rate, el hair rate, no te dice nada, no te dice nada, ni que está midiendo ni nada, y de repente, es como que, bam, tienes bien bajo, mira, es como que quieras, güey, como que quieras, ahí está, 72, en reposo, y funciona, ¿no? y eso es bueno, tenemos las actividades físicas, las cuales, eh, nunca está patinaje, o sea, hay unas cosas, bien raras, como, yoga, pero patinaje, no, ciclo, walking, running, y en el track, es, eh, funcional, ¿no? las calorías, que ya saben que, es una chinga tener el track completo, los pasos, no esperen GPS, eh, básico, básico, 1300 pesos, ¿qué quiero decir? ah, aquí pueden ver otras cosas, acá arriba, configuración, la batería, se carga en dos horas, le dura bastante, trae estos cargadores, que casi ni se aparecen de la Mi Band, dos semanas, ¿qué más quieres, no? tu salario, sonido, puedes encontrar tu reloj, tu teléfono, si se perdió, puedes ver los mensajes, no puedes responder mensajes, no puedes responder llamadas, vale 1200, 1300 pesos, bien, primero que nada, gracias, ponen míramelo, porque, uh, te están poniendo de modo todos los smartwatches, y, qué bueno que tengan estas opciones, ¿no? y esto, ¿para quién es? para una persona que piensa que no hay otros relojes baratos, aparte de este, está el Realme Watch, también en mercado libre, 1400 pesos, creo que es una mejor opción, eh, pero, pues, si te urge a fuerzas probar uno, y te gusta que sea tan grande, pero, en, con un marco engañoso, pues, este puede ser, ¿no? si lo quieres más grande, si te gustan grandes, que no te culpo, adelante, pruébalo, y no creo que te decepcione, chas, pero si has visto los otros que he revisado, de Halo, y todo eso, es exactamente lo mismo, con un marco más grande, gracias por acompañarme, que tengan buen día, y, como dirían nuestros amigos de estas, eh, marcas chinas, chas, perro que ladra, aún no está bien cosido, pánales.